Es preciso decir que no Cuando se tiene la alma herida Porque el amor de los dos Y que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que te desabrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no No te olvido Como no existe otra salida No existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios un buen amor que dé su abrigo Y estoy buscando valor para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrá cuánto te amé? Si me ves llorar por ti 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 Si me ves llorar por ti